Gracias por elegirme Por aquello que me pone siempre triste Por estar siempre a mi lado sin pedir mi explicación Por hacer que un día malo sea lo mejor Para ahora decirte gracias por elegirme Gracias por no fallarme Aunque a mi la suerte nunca me acompañe Buscar todos los trozos de las cosas que rompí Y olvidar lo que nunca quise decir Quiero repetirte gracias por elegirme Si me pierdo en el camino me iluminas con tu amor Ese frío que me hiera ahora es calor Solo decirte gracias por elegirme Gracias por escucharme Y fingir que lo que digo es importante Pues seguir aquí a mi lado sin guardar ningún melcón Y cambiar por alegría mi dolor No quiero irme No quiero irme Gracias por elegirme ¡Vámonos! Gracias por elegirme Oh, 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 oh Gracias por elegirme Oh, 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 oh Va a amanecer, va a sanar No te me rindas mi vida, duerme esperando otro día Que saldrá el sol, no te rindas amor Resistir al dolor, yo que te quiero morir Voy a sembrar en tu herida una flor Yo trataré de curar todo ese dolor Tenme fe corazón, esperanza y valor Yo que te quiero morir Va a amanecer, va a sanar Se voy a curar Extrañas tanto, tanto, pero aguanta el corazón Tu soledad se va Te voy a curar No te rindas mi vida, siembro unas flores de amor en tu herida Ay corazón, siempre habrá nuevo amanecer Te amo a morir No te rajes mi vida, siempre la suerte nos cambia Nos gira Ay corazón, siempre habrá nuevo amanecer Sale el sol Sale el sol No te me rajes mi vida, mi amor Eres un roble valiente Con la cara al sol Vamos a resistir Como el árbol de pie Ponte de pie hasta morir Va amanecer Yo sé que te pega el dolor Tú sabes, te amamos No sabes, corazón Tu soledad se va Se va, se va No te rindas mi vida, siembro unas flores de amor en tu herida Ay corazón, siempre habrá nuevo amanecer Te amo a morir No te rajes mi vida, siempre la suerte nos cambia, nos gira Ay corazón, siempre habrá nuevo amanecer Sale el sol No te rindas mi amor Es la vida un milagro de Dios Ve cantando las penas y su alta dolor Amanecer No amanecer Pronto llega el sol Con la esperanza de amanecer De renacer No te rindas amor